¿Qué le dirías tú a la persona a quien es amable? A la gente que no te conoce, poquita, que todavía no te conoce, ¿quién es amable? Bueno, no sé, amable para empezar soy yo. No sé, soy un disc jockey que lleva como 20 años poniendo música, más o menos de la escena alternativa, trabajando más que nada en Razzmatazz y luego cada viernes por fuera de lo que es Barcelona y Razzmatazz y una vez al mes aquí en el LOW de Madrid. ¿Cuánto tiempo llevas pinchando para el LOW, para el público del LOW? Aproximadamente cinco años. ¿Tus experiencias en el LOW cómo son? Pues muy buenas, desde la gente que viene aquí hasta Max y Cristina, que son los que lo llevan, bueno, que los quiero un montón y bueno, muy agradecido también a ellos. Y por lo que veo y por las perspectivas con este nuevo local, son inmejorables. ¿Qué diferencias encuentras tú cuando vienes a pinchar aquí en Madrid con el público de Barcelona? Bueno, más o menos es lo mismo, ten en cuenta que es un público que le gusta la música alternativa, que lo que busca son otras tendencias a las que son habituales en las discotecas, bueno, normales. Y bueno, más o menos son las mismas. Igual aquí en Madrid la gente quizás tiene más fiesta, ¿no? Que en Barcelona quizás la gente talaniza un poco más, pero bueno, en los dos sitios me encuentro muy bien. Y la evolución que tú has notado en la música durante estos 20 años que estás pinchando y que llevas en la escena, ¿cómo lo notas? ¿Qué vibra te da esta época? Bueno, muy buena. Dicen que las crisis agudizan un poco los sentidos, ¿no? Y ahora mismo está saliendo mogollón de grupos y mogollón de tendencias que son como muy de ir detrás de ellas y de aprovecharlas, ¿no? O sea que lo ves todo positivo, vaya. Yo sí, siempre positivo. Bienvenidos a las Noches de Madrid.